Te quiero hablar de algo importante que está pasando hoy en Río Grande. ¿Sabías que en lo que va del año nueve personas se quitaron la vida en nuestra ciudad? En su mayoría jóvenes. Si tenés algún amigo, algún familiar o algún conocido que está pasando un momento difícil, acompáñalo, brindale tu apoyo, preguntale cómo estás, cómo te sentís, hacerle saber que su situación puede mejorar.